20 minutitos, pero hay mucho trabajo detrás de ellos. Decía por ahí, Harter, que Joey se dejó de meter ya tanto gol y que los dejó para la viga. La verdad que ha estado muy acertado, ¿eh? También echo de menos un golito de Josh y de Odiox y tal, y de Steve también, ¿no? Pero Joey se los ha llevado todos hoy, ¿eh? Sí, además que es el cumpleaños de Steve, joder, a ver si mete un golito, ¿no? Y puede celebrarlo así con un golillo. Salud también por ahí a Juanma, que dice por ahí, basta Joey y reparte un poco. Mira, mira lo que dice Harter, que si juego yo el siguiente, me da la invitación para Foro Coches. Mira, joder, macho, de verdad. Qué gente, hombre. Siempre pilla, siempre pilla, Chiba. Sí, pero es que de una forma u otra, tío. Siempre acabo pillando. Si no es de una cosa, es de otra. Bueno, pues veremos a ver cómo se decanta este partido, el que nos queda partido ahora en nuestra casa. El tema de esta copa en concreto, ¿cuántas rondas hay? Ahora mismo yo estoy un poco perdido sobre eso. Comenta un poquito del tema, Chivas. Tú que estarás más informado que yo, seguro. Pues no sé, rondas hay un montón y las que ha habido, peores todavía. Creo que esta ronda son, a ver si no me equivoco... Porque aunque sea la segunda ronda que juega Existence, ya ha habido de antes un puñado, ¿no? Sí, sí, pero es que sigue habiendo un puñado. Es que tú ves la... O sea, el calendario de la copa y es que solo ves partidos. Es que no hay un sitio donde diga pues tanto, tal ronda, tal esto. No, no. Es que son un montón de equipos. No sé si son 32 equipos los que quedan, una cosa así, porque si no me equivoco eran 64 avos o... Es que no sé, hay muchos equipos. A ver si lo puedo ver en algún sitio y lo comento ahora mismo. Vamos, que tenemos copa para rato, ¿no? Sí, sí, no, no. O sea, si mientras sigamos clasificándonos, nos quedan partiditos los... Los jueves de sobra. Ahí Juanma lo comentaba por el chat. Pues sin más, gente, vámonos ya pues a por el partido de vuelta. Vamos a ver cómo se plantea este... Este último partido de la noche entre Existence y GG Systems, donde seguramente, como decimos, hay espectáculo y donde pues ya está el balón rodando. La tiene el equipo de GG Systems, los que de momento van por detrás en el marcador. Recordamos, un 2 a 4 en casa de GG Systems a favor de Existence y vamos a ver cómo se decanta este partido de vuelta. La tiene Skill, jugando adelante, toca para el centro, juega para Calvito, Calvito, toca adelante, juega para Carlos. Este con Surfero, en la bola que va hacia Chelio, la vuelve a adelantar buscando a Rossi, 46, Surfero que la cuelga. Ese balón lo puede sacar Alex, lo repele como pueda, aunque la bola parece que la va a acabar. Pues no, la va a acabar dejando salir este GG Systems, la bola que la tiene ya Jorsiño y Escuero para ellos, para intentar buscar ahora quizá a lo mejor un centro. No hemos visto que de cara a centrarla y rematarla lo hacen bastante bien. Hay que las hagan bastante lejano, buscando el área de Existence. La bola que la consigue repeler Mulero. Cuero para Odiox. Ahí está avanzando la Bárbara. Eleva buscando las piernas de un Jorsiño. Consigue enlazarla muy bien. Ahí avanzaba, pero Skill le cerró bien. En falta, pero falta sobre el ritmo, ¿no? Falta de ellos era. Ahí está. Falta de ellos. Falta de ellos. Balón que pues por tanto aplican seguir el juego. Y balón pues por tanto para allí Existen, ¿no? Ahí está tocando de nuevo, hilando la jugada desde atrás. Buscando un poco pues avanzar con cabeza. Yo veo ahora allí Existen quizá pues no tan directo como antes. Y ojito porque la recupera Joey 7. La pone adelante. Toca para para ellos. Ahí está nuestro delantero. Intentaba combinar rápido para Odiox. La bola que sale repelida. De nuevo otra vez la vuelve a ganar atrás. Alex intentando combinar con Odiox aunque de nuevo vuelven otra vez a defender muy bien estos de G-System. Otra vez a la carga. Joey por banda derecha. Se apoyaba en boques. Falta sobre nuestro lateral derecho. Y balón por tanto para nuestro equipo. Vuelve otra vez a ponerse un poco la alineación normal, ¿no? Para así decirlo. Sí, parece que ha entrado ya ha vuelto Mulero. Coque ha vuelto al medio y ha salido Tito. Bueno, pues vuelve otra vez a la alineación que a priori en un principio se esperaba, ¿no? Exacto, sí. Con Mulero y bestia de centrales. Laterales para Boki y Butra. Y en el medio Pepin y Coque. Lo de arriba igual de siempre. Pues ahí la cuelga Alex. Esa bola que la saca Chelio. Yorsiño que también la consigue repeler. Steve que la va a volver a colgar. Llega Mulero. El balón a Josh. ¡Y gol! ¡Gol! ¡El de Josh! Ahí está nuestro killer que consigue su golito. Y nos adelanta en este partido de vuelta. Existen cinco en el total. GG System 2. Y lo que hablábamos, que faltaba un golito de Josh, de odios... Pues aquí le tenemos ya el golito de Josh. Y ahora ahora yo creo que también se habrá quitado ese peso encima y ahora pues a disfrutar, ¿no? Sí, ahora a seguir igual, a seguir concentrados en defensa igualmente. Y nada, a ver si pueden meter alguno más para estar todavía más tranquilos. Pues mejor aún. Esa bola que la repele ahora el conjunto de GG. Ahí está Alex con el cuero por el centro del campo. Josh que consigue pues repelerla. Pero esa bola va a ser otra vez para GG. Saque de banda. Es Yorsiño el que la vuelve a sacar lejana. Pues no. No estima. Y la juega hacia el centro. Ahí está Alex tocando atrás. Toca para Mike. Este a banda izquierda con Chelio que recibe. Ahí está el cinco. Intentando abrir por esa misma banda. Es Urferito el que recibe con el siete con esa tarjeta amarilla. Aguantando la bola. Juega en defensa. No lo vio claro. Es Mike el que la cambia de lado. Hace un pase quizá un poquillo malo. Muy fuerte. Recupera la posesión por tanto nuestro club. Y ahí la tiene la barba. Tocando al centro para Alex de primeras con Koke que la eleva. Busca el desmarque. Todo para Josh. Oquito que se mete. Mike se le cruza. Joey llega a la saga locura. Y primer fallo de Joey en un tiro. Sí. En la noche de hoy sí. El primer tiro que falla de cara a puerta. Raro, ¿no? Viendo las estadísticas. Ya era hora, la verdad. Ya era hora, ¿eh? Sí, sí. Después de cuatro, joder. No, hombre. Le deseamos todo lo mejor a Joey. Pero la verdad que está hoy enchufadísimo. Ahí está Chelio el cinco subiendo. La balón largo. Buscando ahora a surfero que recibía pero no hacía un buen control y pase. La abuela que la vuelve otra vez a ganar nuestro club. Chelio que consigue adelantarse a esa posición de Joey. La mandaba banda y es de nuevo cuero para Xisten. La tiene ahora Cat vivo que recupera en esa misma banda. Le manda un pelotazo arriba. La verdad que no se complican demasiado. Quizás ser un poquito agobiados ahí en su campo. Y han preferido finalizar esa jugada y volver otra vez a reestructurarse defensivamente. Ese balón que lo vuelve a ganar ahora Gigi Sisten. Mike que lo juega arriba. Tocando para Casano. No hace un buen pase. Están quizás distribuyendo un poco el cuero. A lo mejor por los nervios. Un poquito peor ahora, ¿no? Pero bueno, es entendible, ¿no? Si va y ojito a la delicatessen ahí de Joey para mantener el cuero e irse por banda derecha. De nuevo recuperaba Gigi y ahí está Boki que la perdía frente al surfero y ese cuero que se marcha por banda en un momento de partido bastante bueno para Xisten donde hemos quizás pues el peor el peor movimiento de balón por parte de Gigi en lo que vemos de eliminatoria, ¿no? Sí, a ver, es que yo también me imagino que pues eso tienen muchos goles. Y espera, espera, que se vienen arriba, le pega a Carlos. Fuera. Lo que decía, tiene muchos goles que meter y yo creo que pues eso ahora se precipitan un poco en intentar llegar cuanto antes arriba y poder hacer esos goles que les faltan para remontar el resultado. Es lógico que les entre en la prisa, que a lo mejor den pases más directos. Lo típico, vaya. Pues ahí está el cuero de nuevo otra vez parado. Es balón para Xistenz. Ahí está Bestia combinando rápidamente para Koke. Balón que va para Alex y de nuevo a irnos hacia la portería de este G-System. Josh que la cambia de lado buscando a Joey. Balón que corta a Chelio y la tiene otra vez. Y ahí está Cat vivo por el centro en su zona del campo. Triangulándola al costado derecho. La bola que la consigue interceptar muy bien. Josh toca ahora para el cumpleañero. Steve que llega, controla, la aguanta. Intenta esconderla. Ahora se apoya en Alex Pepin que recibe. Ha intentado pasar de primera pero Alex consiguió leerle bien esa jugada. Y es balón otra vez para allí. Que se va con todo de arriba. La tiene Carlitos. Ahí está tocando atrás. Intenta el pase a Alex. Recibe otra vez y recupera. Xistenz a manos de Joey. Balón que ya tiene Koke ahí. Triangulando ahora a ese lado derecho del campo. Boki recibiendo. Aguantándola al 45 hacia la barba. Joey de primeras. Qué buen toque para combinar ahí con Boki. La bola que va por el centro ahora la tiene Steve. Aguantando el cuero. La sube para Josh. Josh llega. Le pega. ¡Aaah! ¡Y fuera! Qué raro. Ah, mira. Fuera juego era. Pero bueno, igualmente. Sigo diciendo que es raro que Josh falle esas. Es extrañísimo, la verdad. Sí, la verdad que siempre tiene ahí el rifle cargado y siempre que la pilla es one shot. Es un tiro y siempre a portería. Pero bueno, hoy está un poquito... Es como dirán en el conter. Vamos, un tiro y una mocha. Lo que hace Josh aquí en FIFA. Hoy está un poquito más normal. Vamos a dejarlo ahí, ¿no? Más normal. Sí, está más terrestre, ¿no? No tan alienígena. Sí, sí. Eso diría yo mismo también. Pues ahí está Joey con la bola. Aguantándola al 7. El goleador de la noche. Yo creo que el MVP de esta eliminatoria. Combinando atrás. Juega para Koke. Este con Alex Pepin. Aguantan, se troban pistas, apoyan hoyos. La bola con otra vez hacia Koke. La adelanta para hoy. Vamos a Josh. ¡Y gol, 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 gol. ¡Existen! Gol de Josh. Si antes decíamos que estaba un pelín más falloncete, más normal, pues llega el segundo del puto Josh. Es el, es el, la gafaga del caster, ¿eh? Estamos diciendo que falla, pues toma. Ya te digo, tío. O sea, pues mira, entre tú y New Predator, yo creo que estáis dando hoy toda la suerte a nuestro equipo, ¿eh? Sí, sí, a ver, voy a seguir, venga, a ver, que, a ver, Vila, uy, Vila, es que no mete, no mete gol en Vila. Vila está, ya está hoy malísimo, ya se hace, yo qué sé, tres palomitas seguidas la misma jugada. Ahí está Bestia en defensa, tocando para Molero. Nos ponemos con otro gol más por delante del marcador. Ampliamos esa brecha y bueno, pues de momento ahora, con este resultado, mucho más tranquilos, mucho más relajados. Arriba Xistencia. Seguir metiendo gol. La tiene Josh por la derecha. La pirante Mike recupera la posesión GG Systems, que toca por ese mismo lado del campo. Juega para el 7, juega para Surfero y arriba con todo. Quieren buscar su gol. También están pues buscando la ofensiva y ojito porque llegan y marcan. Llega Carlos a una jugada en la que pues no se sabía para quién iba a ser ese balón. La luchó, la peleó y mete el 2-1. Sí, la verdad es que se metió muy bien ahí entre los dos centrales. Empezó ahí a meter un poquito de cuerpo y metió la puntita para meterse la Vila, que Vila yo creo que es que ni se la esperaba ahí, la verdad. Pues se viene, se viene el gafe. Y ojito que va arriba esa abuela que la consigue combinar con el pecho skill. Es locura el que ahora la saca arriba. Y final, final del primer tramo del partido. Un partido intenso también, al igual que el partido de Ida. Y bueno, pues de momento vemos ahí en datos del partido superioridad en cuanto a tiros y en línea general es un partido también bastante limpio y muy bonito para nuestro equipo, ¿no? Y sigue GG System planteando un juego en el que no termina de salir del todo de la eliminatoria. Sí, pero bueno, si te fijas la verdad es que a pesar de estar 2-0 por abajo han conseguido echarle ganas y demás y meter otro golito, que bueno, que a lo mejor para la eliminatoria no sirve mucho porque ahora mismo hay mucha ventaja, pero bueno, estamos viendo que han sido dos partidos en los que nos han estado siguiendo el ritmo igualmente, así que con mucho cuidadito la segunda parte. New Predator, pero salte, salte y entra bien, por Dios. Yo creo que New Predator no está jugando, ha salido y ha entrado mal. Yo creo que ha entrado con Tolgafe. Sí, sí, está hoy de salgo-entro, salgo-entro, salgo-entro y madre mía, no para de ver goles. Así no, New Predator así no. De nuevo otra vez el balón, que vuelve a rodar el balón de Alex Pepin. Ya está otra vez triangulando nuestro club, que bueno, que recibía un tanto antes de terminar el primer tramo del partido, pero que ni mucho menos nos complica de momento eliminatoria. Todavía tiene que hacer mucho más Gigi para ponernos nerviosos. De momento la bola, que la conseguía recuperar Aichelio bajo el ataque de Joey. El balón otra vez para Gigi. Ahí está Suarcito con el cuero, se la consigue robar muy bien. Steve la pone adelante, busca la barba. Consigue interceptar ahora Mike, que la sube arriba de primeras para tocar con Kat vivo, que la eleva buscando el desmarque de Surferito que llega, pero ante la presión de Bestia la acaba perdiendo. Es Cuero que recupera, por tanto, Existen, que ya la subía, aunque otra vez la vuelven a perder. Pero Joey está atento y se hace con la bola y otra vez la perdemos. Está ahora el cuero en un tuya y mía, en un quiero y no puedo. No para, no para. Sí, sí, está totalmente repartido, está totalmente pues en tierra de nadie, aunque ahora parece que Existen se hace con la posesión después de estos inicios de tramo un poco alocados, ¿no? Sí, cuando se pone así el partido lo mejor es bajar la bola, calmarla, tocar, 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 que vuelva otra vez la gente a colocarse y tranquilamente subir la bola. Es lo que viene siendo también cuando metes un gol, te viene la euforia, te viene la motivación y yo creo que ahora Gigi está apostando con todo. Está haciendo un all-in para intentar meterse el todo en el partido y lograr el empate, ¿no? Sí, claro, ahora mismo es lo que tiene que hacer, lo que hemos dicho, subir la línea. Y ojito, espera, 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 que llega por banda izquierda, Alex, la ha dejado ahí a Dios. Qué bien, otra vez se intercepta este Mike, que oye, este Mike está resolviendo muy bien la papeleta de Gigi en defensa. Sí, sí, la verdad es que le hemos visto ya cortar un par de jugadas bastante importantes y nada, hay que alabar también su trabajo. Pues ahí hay falta, vamos a ver qué es lo que ocurre, es falta a favor de Gigi, es falta de estas que nos gustan, pero cuando suena a favor de existence, ¿no? Sí, la verdad es que estas son muy, muy, muy peligrosas, lo que hemos dicho siempre, un tiro incluso puede sorprender, pero bueno, un pasecito en corto, un triangulito al jugador que entra en carrera y puede ser muy, muy peligroso. Pues ahí está el balón que lo ponían arriba, lo intentaban meter en la olla, era Cat Vivo el que la colgaba, finalmente es Cuero otra vez, repelido por parte de nuestra defensa, la vuelve a ganar ahí el conjunto de Gigi Systems atrás y es Cuero que ya mueve arriba por el centro del campo, Cat Vivo, ahora la vuelve a recuperar, nuestra defensa va a la arriba buscando a ellos, intentaba bajarla, pero nuevo Cuero para ellos. Sí, la verdad es que, pues es lo que estábamos hablando, muchas imprecisiones ahora, mucho tuya y mía, tuya y mía, y nada, a ver si un equipo consigue ya hacerse dueño del balón. Y ojito que llega Cat Vivo, le pego, ¡oh, madre mía, vaya tiro del cargo! Joder, vaya para dónde Vila también, ¿eh? Sí, sí, buenísima intervención, la verdad que Vila es lo que muchas veces llega gente que no conoce mucho el juego y dice, vaya tela, todos son jugadores, bueno, y el portero que es lo que hace cuando le da a la su... Pues la verdad que la concentración de los porteros aquí en UEFA, es clave, yo diría. Sí, además que cualquier tiro te puede sorprender y si tú no le das a la palanca, el portero no... Y ojito, espérate, mira, mira, Desmarque, se cuela la barba, ojito que viene solo, ahí está Odioz que tiene todo el espacio, le puede pegar, la compañía de Dios también, la pisa y gol, 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 de la barba, llega el 3-1, hacía tiempo que Odioz no metía un gol, pues ahí también llega y se desquita, llega nuestra barba favorita, que como la pisaba, con qué tranquilidad, Edmar encaraba ese 1-1 contra el cancerbero de Gigi y metía el tercero. Y como detalle yo creo que en su mente se lo ha dedicado a Jarter. Sí, ¿no? Sí, sí, estoy totalmente seguro, segurísimo. Yo creo que también. Pues ahí está, con la bola Gigi System, que si antes lo tenía complicado, vuelvo otra vez la diferencia de dos goles en el luminoso, vuelvo a tener ahora una papeleta realmente difícil, pero bueno, estos chicos vemos que no tiran ni mucho menos la toalla, que al menos pues están disfrutando la eliminatoria, pase o pese a lo que pase o surja lo que surja y ahí están, intentando subirse arriba y buscar el gol que haga el 3-2 en el marcador y como digo disfrutando de esta eliminatoria para ellos, es un buen espectáculo, aunque vemos ahí Boki, que cuidado, ¿eh? Uy, 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 uy Boki que estás equivocado, ¿eh? Era para el otro lado. Cuidado con Boki que decimos que Vila está atento, pero a ver si la va a tener un lío, ¿eh? Sí, sí, madre mía, poco más y se lo mete el suelo Pues hay que la colgar, bestia, que la sacaba el rebote ¡Ale! ¡Salta esa bola! Sí, pues se le fue muchísimo el tiro La verdad es que era una volea difícil Además ahí con Pepini estorbándole Y bueno Sí, la verdad que la presión en defensa Por parte de nuestro equipo está siendo siempre muy activa Y se nota, la verdad que tienen poco margen de actuación Y ojito a esa bola que la penaba muy bien Llegaba al 7, esa bola que finalmente acaba Yéndose por línea de fondo Es corner, bien actuado por parte de Skill ahí en defensa Y es balón que como de costumbre va a votar Alex Pepin Y vamos a ver si llega aquí golito Aunque vemos a todo el equipo de Existen fuera del área de GG ¿Qué es esto? Sí, supongo que será para entrar en carrera Y ojito porque ahí la cuelgan Llegaba Dios desde atrás el rebote de Joey A las manos de locura que lo ataja Estamos en el 74 y sigue habiendo espectáculo aquí Sí, sí, a esto no para Esto vamos hasta el último minuto Tenemos tiros, tenemos goles, tenemos de todo Ahí está con la bola recuperando la GG A manos de Mike Ahí está subiendo la banda de cielo La tiene Chelle, la tiene el 5 La pone arriba Boki que consigue interceptar el avance de GG La recupera ahora y toca para Ko Que balón hacia Josh Ahí está ayudando un poquito defensivamente Intentando pues gestionar también Nuestro delantero que baja también A echarse un poquito el equipo a la espalda Y apoyar Balón que ojito que recupera ahí En el ataque Carlos El que metiera el último tanto La va a colgar Vila Vila que llega Toma su tiempo Con un poquito de pausa Defiende bien No se pone nervioso Y ahora la sube Para buscar seguramente La cabeza de nuestro delantero Ahí estaba Josh Que esta vez no puede bajarla Es Skiller Que se ha adelantado por arriba Balón que la recupera En el centro del campo Koke tocando en defensa Juega para Bestia Este con Boki Recibe otra vez Koke Distribuyendo para el 7 Para Joey Para el goleador del día Para el MVP de la eliminatoria Toca al centro Juega para Alex Ahí está El hombre que siempre se encarga De con su guante Colgarla y buscar las cabezas De nuestros jugadores De cara a los cornes A las jugadas de falta Siempre Alex Siempre hablamos poco de él Pero siempre está ahí La verdad que su trabajo es Excepcional yo diría Si en general hablamos poco De los MCD Y yo creo que son Que son lo Como pasa Antiguamente en el Madrid Que ya no pasa Con Casemiro Que son jugadores Que no se les ve Pero hacen un trabajo brutal Y espera, espera, espera Que estaba ahí surferido Intentando liarle Romperle la cintura a Boki Pero Boki es Un Michel salgado de la vida Como aguanta Y como se la roba Es un hueso Boki La verdad Es muy difícil irse de él Ahí cuando Cuando se está aguantando Es un hueso duro de errores La verdad Boki Pues ahí está ahora El conjunto de GG A manos de Chelio El 5 intentando Sacar algo de provecho En esta jugada Kat que la colgaba Pero Vila estaba atento Ataja esa bola Y otra vez arriba Al pelotazo Buscando a Josh Estaba atenta La defensa Es el esquina El que la roba Balón a Chelio Ahí está otra vez El lateral Que está muy participativo De las jugadas de GG A la hora de subirla Recibe Kat Toca para Alex Balón por el centro del campo Ahí intentan triangular Buscando a Carlitos La bola que la consigue robar Alex Pepi La tiene el 7 La tiene Joey Que no se toma Pues prisas En esta jugada Ni siquiera va corriendo Va tranquilo Calmado Para intentar mantener la posesión Balón arriba Buscando a Joey Deja sola A Josh La rozaba a Skill Y creo que es Corner Si Corner Menuda labor ahí De Skill sacando ese balón Que yo creo que Josh ahí No hubiese perdonado Dice por ahí Predator Que Gun Existence Es gracias a mí No Gracias a unos jugadores Que se han esforzado Y se han preparado Con muchos sudor A las que sí Y que han hecho borrón Y cuenta nueva De lo de ayer Y han encarado Una eliminatoria De la mejor de las maneras Yo diría Y ojito porque Esto no ha terminado Todavía la tiene Alex Aguantándola Le pega arriba Bien Finalizada la jugada Alex Si Ahí lo mejor es Es acabar jugada Para que no pueda haber Contras y demás Que puedan Ponerte en aprietos Y bien ahí Acabándolas Pues ahí están Otra vez GG arriba Carlos que va al suelo Madre mía Parece una pelea de barrio Balón que ahora Para Caldivo Y está el Caldito Aguantándola Ahí se asocia Al centro del campo Juega para Alex Este con Carlos El que metiera Al último para GG La pone adelante Muy bien Ojito que llega Suertillo El rebote Butra Con la portería vendida Consigue sacar La balón de nuevo Para Alex Que le pega A Go que la repele Y es córner Pues es la última del partido Vaya jugada loca Sí, sí Al principio parecía La melé de Rupi En un principio Y ahora la verdad Que Butra Se ha colocado perfecto Ahí cuando Cuando Vila estaba En el suelo Después de haber parado La El tiro de DG System Y muy bien Por Butra Ahí también Y Ojito ahí Que la ha colgado Muy bien Vila que salía Con esas panoplas A pasear La gana La gana El cancerbero Cuidado que la lía Ojito que se viene arriba Locura Quería hacer la individual La de Maradona Finalmente Se marcha afuera Ese cuero Y Ojito Porque nos estamos Encontrando con un final Un poco alocado Yo diría Sí, sí La verdad es que No me esperaba el portero Ahí para nada La verdad La vuelven a colgar Ahí Mulero que la saca El rebote le va a favorecer Ahí La tiene Che Lo vuelve a meter a la olla Mulero que la repele El balón que le vuelve a caer Esquil Y Vila que mata Ese Esa ofensiva La pone larga arriba Y a coger A matar el partido Ahí estaba Yo Y mete el 7 Segada Se va de la presión Del defensa Lo vuelve a meter otra patada No es penalti De milagro Y es balón que va a ganar Chele Final Final del partido Victoria de Existence Tanto en este partido Como en el de ida Victoria por tanto En esta ronda Segunda que jugamos Muy intensa Ante un GG Que lo ha dado todo Para pues luchar Por el partido Luchar por seguir vivo Pero que no ha podido Con un Existence Que ha jugado de maravilla Y que ha finalizado La eliminatoria Pues por todo lo alto ¿No? Si la verdad es que Una eliminatoria Yo creo que impecable Por nuestra parte Quizá lo mejor Pues lo que hablamos siempre A lo mejor tener Alguna portería imbatida Pero bueno Lo importante es que Seguimos pasando De eliminatorias Y nada A ver que A ver que nos espera El jueves que viene Que creo que Que nos toca el Villarreal Que ya Ya sabemos que Que es un equipazo Y bueno Yo creo que va a ser Una eliminatoria Muy dura Pues ya el Villarreal Ya es algo serio Pero serio Sí, sí No, no Va a ser una eliminatoria Muy dura O sea Va a ser yo creo que Que de las mejores Eliminatorias De esa jornada Pues seguro Va a haber espectáculo Igual que Como el que hemos vivido Estos días Porque como decimos Han sido también Jornadas muy intensas Pero evidentemente Si es un Villarreal Pues más morbo Que le metemos ahí A la ronda eliminatoria ¿No? Sí, porque actualmente Además son el primero Y segundo clasificados De primera división De la VFO Y bueno Y nada Hay un punto De diferencia entre los dos Y yo creo que va a ser Un partidazo La verdad Sí, porque eso es otra ¿No? Después de lo vivido ayer La eliminatoria Se ha quedado ahí al rojo Vivo Seguimos primeros Como comentábamos antes Pero está todo muy abultado Entre el primero y el segundo El tercero que es Golden Hawks Está ya quizá un poquito Más separado Pero vamos Que tampoco hay que descuidarse Porque ya sabemos Que en la VFO En cosa de De menos de dos o tres días Puede Puede cambiar Mucho la clasificación Sí, sí Es lo que hablamos siempre Una rachita mala A lo mejor dos partidos Que perdemos ¿Vale? Los gana Golden Hawks Y ya están a un punto O sea Es que no No es raro Que puedas tener A lo mejor una racha mala En cualquier En cualquier momento De la De la De la temporada Por ejemplo Perdimos el otro día Contra Contra el Levante Si perdemos otra vez El lunes Sería otra Sería Esa rachita De la que hablamos Y ya Volvería a lo mejor A apretarse otra vez Toda la liga Y a estar apurados Todo el rato No, desde luego Que hay mucho espectáculo Todavía en esta VFO Que pues llega A su momento Por así decirlo Más álgido Yo diría Llega un momento En el que pues Los equipos más Se tienen que medir Y pues al final Mayor se juegan ¿No? Sí, sí Claro No, cuantas más Cuantas más rondas Además en Copas Pases Está claro Que los mejores equipos Van a ser los que queden Y tarde o temprano Te vas a tener que enfrentar A ellos El caso es que ya La semana que viene Si es como creo Que juega El Villarreal Contra Contra Existence Va Y ya se va Un claro candidato Yo creo que A ganar la Copa No, sí, desde luego Hombre, evidentemente En una Copa Nunca se sabe Lo que va a pasar Si no, pues No nos tenemos Que ir muy lejos Mira lo que pasó Ayer Contra el Madrid Sí, bueno Y con el Alcorcón Anteriormente Y bueno Mil cosas El de ganar O sea que realmente En una Copa Hay espectáculo servido Sea de donde sea El rival Sí, sí, no Además que es lo que hablamos Cualquier equipo Puede sorprender Sea de donde sea A lo mejor Tiene un sistema de juego Que a lo mejor No te viene a ti tan bien Y se te dan mal Los partidos Y los acabas perdiendo Veremos a ver Qué es lo que ocurre La semana que viene Mucho antes Tendremos episodios De WFO Muy intensos también Con la liga Así que sin más gente Muchísimas gracias Como de costumbre Por estar aquí Por animar el chat Por comentar Por apoyar por redes sociales Por echar el ratito Que lo pasamos siempre en familia Y pues hasta la semana que viene Que habrá mucho más espectáculo ¿No, Shiba? Sí, el lunes ya Volvemos otra vez con la Bueno, perdón El domingo Volvemos con la Copa Totolab Que aún no hay No hay O sea, no hay partido Porque no ha salido el calendario Pero bueno El domingo ya nos venís otra vez Por aquí En otra Copa de WFO Vamos, que ni en la NBA Hay tantos partidos en tres semanas Sí, sí No, no, vamos Vamos a tener ahora mismo Son tres partidos de liga Lunes, martes, miércoles Jueves, doble partido de Copa Y domingo Otro doble partido de Copa ¿Cómo se nota que no hay cansancio acumulado? Si no, más de uno estaba ya con el pulmón fuera Sí, sí, sí Pero vamos, con el pulmón fuera Y más algunos como Tito Que ya está un poquillo mayorcillo En la UBI, en la UBI Pidiéndole ahora Pues nada, familia Sin más, cortamos emisión Muchísimas gracias por estar aquí Un día más Y pues hasta el domingo, entonces Sí, el domingo nos vemos por aquí Chao, gente Chao